Amigos y familiares de Mark Hollis, ex vocalista de la banda londinense Talk Talk, lamentaron en redes sociales la muerte. Del cantante de 64 años ocurrida este lunes, cuyas causas aún no han sido reveladas. Rip Mark Hollis, primo, maravilloso, marido y padre, un hombre fascinante y de principios. Se retiró del negocio de la música hace 20 años, pero... Es un ícono musical indefinido, publicó en su cuenta en Twitter su primo Anthony Costello. En tanto Paul Webb, su... ex compañero y bajista de la agrupación, dijo que está sorprendido y triste de escuchar las noticias sobre la muerte... ...de Hollis, a quien consideró un genio musical con el que tuvo el honor y privilegio de tocar. Noé, visto a Mark desde hace muchos años pero al igual que muchos músicos de nuestra generación he sido profundamente influenciado... ...por sus ideas musicales pioneras. Él sabía cómo crear una profundidad de sentimiento con sonido y espacio como ningún otro. Era uno de los grandes, si no es más grande, indicó. Talk Talk, conformado por Hollis, Paul Webb, Tim Free S. Green, Simone. Brenner y Leigh Harris destacaron en la década de los 80s con canciones como It's My Life, Login Stock y Sacha Sam, que tuvieron gran éxito.